Vamos con Rafa, ¿cómo va Rafa? ¿Qué tal, cómo andan? Arde la ciudad, por Dios, como dice la canción, ¿eh? Arde, ¿ah sí? Arde la ciudad. No, no, es una locura, ¿eh? Para andar ya directamente con un ventilador de esos adicionales que vienen y que los conectas a los automóviles, para andar pero en la calle, ¿no? ¿Tal fuerte, che? Tanto. Tremendo, tremendo, sí, sí, sí. Sí, la verdad que no se puede ver en este momento una sola persona que vaya con algo que no sea maga corta, ¿eh? ¿Te pondrías, mirá, te pondrías musculosa, por ejemplo, ya, o no para tanto? Sí, 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 en este momento, en este momento musculosa y short sin problema, ¿eh? Ah, mirá, bueno, entonces hay que salir, ahora tenemos que salir de acá, de este lugar. Sí, yo les recomiendo que vayan prendidos, apáguenos, por si están en serio, distante, distante en la mañana, con muchísimo calor. Bueno, bueno, vamos a la información, porque sabemos que el próximo miércoles va a haber una sesión muy importante en la Cámara de Diputados de la Nación, en donde se espera que la oposición al Gobierno Nacional secaje el veto de la ley jubilatoria, del intervento jubilatorio, que necesitan, creo que necesitan 172 votos, me parece, si no me equivoco. 172, sí. Necesitan 172, y ya tienen confirmado 169, ese es el número que manejan en este momento los legisladores de los partidos opositores, digo, el Gobierno Nacional. Nos charlamos en la mañana con el diputado nacional, Ricardo Ollera, quien anda en la shloja, escuchando lo que nos decía. Dale. Diputado Ollera, si vivieron momentos muy tensos la semana anterior, sin duda que hay expectativas que van a pasar con el veto del presidente Mireia a la ley jubilatoria. Bueno, la verdad que vamos a seguir juntando las voluntades que tengamos que juntar para poder insistir con el veto al rechazo al veto que ha planteado el presidente Mireia. La verdad que nos parece un despropósito lo que ha hecho vetando la ley de movilidad jubilatoria, una ley que no traía para nada un impacto fiscal significativo, que hiciera presuponer que se le están rompiendo las cuentas, o se le está rompiendo el equilibrio fiscal al presidente Mireia con esta ley de movilidad. Al contrario, lo que hace este veto es desnudar la intención del presidente y del Gobierno Nacional, que es que el ajuste lo paguen los jubilados, que el ajuste lo paguen las universidades, que el ajuste lo paguen los trabajadores. Eso es lo que muestra mi ley con esa intención, con la, más allá de la intención, ya ha pasado de su intención al hecho de haber vetado esta ley de movilidad jubilatoria. Nosotros vamos a seguir, este miércoles ha sido convocada por la oposición, también por el bloque de la Unión Cívica Radical y por el bloque de Hacemos Coalición Federal, ha sido convocada una nueva sesión para insistir con el rechazo al veto. Así que estamos trabajando en eso, creemos que en estos momentos no es momento para especular, es momento para ponerse del lado de lo que nos tenemos que poner, que es el lado, en este caso, de los jubilados. ¿Van a tener los votos para poder sortir esa situación? Estamos muy cerca de conseguirlo. Tenemos los voluntarios que han votado de manera afirmativa la primera vez, más algunos votos de la izquierda, y estamos esperando algunos votos de las provincias. Vamos a pasar con el tema de las universidades, los recursos para las universidades, que es importantísimo, bueno, en el caso nuestro somos de una universidad y queremos saber qué va a pasar también con eso. También queremos trabajar en eso y queremos darle previsibilidad al tema. Nosotros ya hemos dado la media sanción en la Cámara de Diputados y seguramente esta semana vamos a tener novedades en la Cámara de Senadores, convirtiendo en ley la ley del financiamiento de las universidades. Ahora, también tiene pensado, supuestamente, según se dice, vetarla también. Por eso le digo que él se ha puesto en contra, o por lo menos él considera de que las universidades, los jubilados, la clase trabajadora, las provincias son un gasto para el modelo de gobierno que el presidente pretende llevar adelante, que es un modelo para pocos, un modelo donde deja afuera de la Argentina a más del 30% de la población. Ahora, diputado, los recursos que le dan a la provincia, ¿no hay ningún tipo de novedades? ¿No hay forma de trabarlos? Al contrario, se ha profundizado esa negativa del presidente en entregar los recursos a las provincias. Lo puede ver usted con la no transferencia de fondos a nuestra provincia, con la no transferencia de las partidas presupuestarias que por derecho le corresponden a cada una de las provincias. El presidente se niega sistemáticamente, aduciendo de que tiene suficiente con los fondos coparticipables. Y eso no es así, porque había acuerdos previos, porque había trabajo de los distintos ministerios con las provincias, con los distintos ministerios de las provincias, y esto no se puede llevar adelante justamente por esto, por la negativa y por la visión sesgada que tiene el presidente de la nación respecto de una administración. Bueno, ahí está lo que decía el diputado nacional Ricardo Ejeda, en relación a lo que va a ser discusión sin lugar a dudas en las próximas horas, en la gran expectativa, ya mañana se trasladan los legisladores nacionales que representan a la asloja a Buenos Aires, y ahí empieza lo que popularmente se conoce como la asloja política, para saber si van a alcanzar o no con los votos para rechazar el veto a la norma que incrementa el haber jubilatorio, y además también modifica la fórmula jubilatoria que habría sido sancionada ya y aprobada de alguna manera por los legisladores nacionales. Claro. Doble desafío, triple desafío va a tener la sesión del miércoles, Rafa, porque primero, como no pasó por comisiones, primero tienen que tener quórum, ¿no? Lo decía bien Ricardo Herrera, que convocaron desde Unión por la Patria, Encuentro Federal y la coalición. Y por otro lado, después del quórum, tienen que tratarlo sobre tablas. Primero sobre tablas, lograr que se trate sobre tablas, que sería como abrir la discusión ahí en el seno del Senado, del Diputados, al no haber pasado por comisión. Y tercero, los votos, ¿no? Pero están confiados, ¿no? Sí, bueno, tienen expectativas, claro, faltan tres votos todavía, tres votos que están, digamos, de alguna forma al alcance, pero claro, en la rosca que te rosca política siempre pueden pasar las cuestiones que se te van de las manos y vos decís, ah, ya estás quejado, ya estás quejado, y de pronto te aparece un par de diputados, se levanta, te dejan sin quórum y se acabó la sesión. Ahora, ponele que consigan, ¿no?, anular el veto presidencial con respecto al tema de las jubilaciones. ¿Qué va a hacer el presidente Mila? Yo no lo veo aceptando eso. Yo creo que ya lo anticipó en algún punto, ¿no?, la judicialización. De hecho, para mí dijo una palabra clave cuando salió la ley, dijo, esto es anticonstitucional, lo cual hace presuponer que lo va a judicializar, ¿no? Porque ya hay ahí un conflicto de poderes. El Ejecutivo dice una cosa, el Legislativo insiste con otra, y creo que la última, la llave, va a ser por judicial. Sí. Y todo indica que sí, todo indica que sí, pero bueno, de todas maneras, se vio un gran regreso para la política de Mila, y es que los diputados terminan rechazando el veto, con lo cual, bueno, va a quedar el firme, hasta que la justicia, y el que se judicializa, se suelva, si es pertinente o no, este incremento salarial para los jubilados que dispone, digo, los legisladores nacionales. Con razón quieren que vaya Franco Zoya a la reunión. Claro, lo quieren sacar de la camilla, le sacan la bata y lo mandan directamente a hablar con el fictor. Sí, obvio que toda la explicación estaba dada en las negociaciones que lleva adelante Franco, como bien dicen ustedes, me parece que hasta con respira ahora lo llevan directamente al Congreso de la Nación, ¿no? Dicho sea de paso, los miércoles tienen un habitamento que es la congregación de las distintas organizaciones sociales que van a ir en busca de defender el incremento de los jubilados, y bueno, ya hubo un enfrentamiento el miércoles pasado con una golpiza realmente repudiable a los adultos mayores jubilados, y se presume que esta no va a ser la excepción, y va a tener un momento de extensión que seguramente se va a vivir cuando una vez más haya sesiones en el Congreso, y una vez más se trate el tema de lo que va a pasar con el incremento jubilatorio, y las organizaciones marchando, ahí se tenía el Congreso, y los legisladores sesionando en el interior, impulsivos dando palos y gases como pasó el miércoles. Bueno, veremos, y también clave que va a ser el bloque del PRO, tantos encuentros que tuvo últimamente Mauricio Macri, que fueron claves comiendo milanesa, lo cual no estoy inventando, literalmente, este fue el menú, veremos si dio el resultado. Claro, sería esa la verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa, nunca mejor. Muy bien, Rafa, muy bien. Platillos para Rafa y para el chiste. Gracias, Rafa. Hasta mañana, chau, chau.